Así nos enganchan, piden un viaje, por ejemplo aquí vienen, pero ya no vamos fácil, ya tenemos algo de temor y trabajamos con pura clientela. Aquí llegan ahorita, me piden un viaje, no lo hago. Otra vez me pedían uno para Quecholac, yo qué voy a hacer allá, si allá está la mata de rateros y de guachicoleros y las quieren para la gasolina, para andar vendiendo gasolina. Así es como operan las bandas delictivas dedicadas al robo de pipas en Puebla, quienes les han robado la tranquilidad de ingresos a este sector. A lo largo de 2017 se ha contabilizado el robo de 110 pipas, principalmente en puntos cercanos al periférico. En contraste, solo se han recuperado cuatro unidades, debido a que el proceso legal de recuperación es lento, tortuoso y caro. Ahora para recuperar el camión es un problema, preferimos nosotros buscarlo porque después de que las autoridades lo recuperan, a nosotros nos piden un porcentaje que es como un 35% de la cantidad, o sea del valor de lo que cuesta la pipa. Y usted va a ver a la pipa, y si no le parece porque ya está acabada lo que le hayan hecho los asaltantes, usted pierde su 35%. Representantes de piperos piden al gobierno del estado mayor seguridad y facilidades para identificar y recuperar los vehículos que llegan a ubicar a través de su sistema de geolocalización, que anualmente les cuesta hasta 9 mil pesos, o bien aquellos que llegan a corralones oficiales. Y lo peor es que nos dan tantas largas para recuperar los vehículos, 3 meses, 4 meses y 30, 40 mil pesos, recuperar un vehículo como si uno lo volviera a comprar, pues de que se trata, salen con que es pago, derecho de piso, arrastre, corralón y trámites, y aparte si no le buscas, no le encuentras la forma de que lo agilicen, todavía es más tiempo. Y es así como el robo de combustible amenaza todos los días el patrimonio de los piperos poblanos, reportó para Organización Editorial Mexicana El Sol de Puebla, Víctor Hugo Juárez.